Nosotros enfocamos a que pudiéramos tener un entrenamiento cruzado para todos los miembros del equipo Asignar con las mismas actividades, podemos referirnos a todos, así es También se debe saber los límites y alcances de la responsabilidad hasta luego Hasta donde nuestro círculo de influencia como equipo Y la otra es el conocimiento, quién es el equipo de soporte Como no hay ninguna policía, o sea, no hay ninguna supervisión Es a quién nos dirigimos en el programa de salud A las de las gestiones que nos quitaron ¿Está bien, no? Pues, por ejemplo, tener más conocimiento sobre las cosas que estamos haciendo Para que todo no, para tener más Para tener más Más importante Por ejemplo, si nosotros hacemos algo pero no sabemos realmente a dónde va para esto Para que sirve Claro, ok O sea, yo creo que es necesario saber para qué sirve lo que estamos haciendo Y pues, no sé Para hacerlo como Para hacerlo como Sistémico, sistémico ¿Quién está alimentando eso? Retroalimentando a nuestro equipo como Nuestro compromiso con equipo Y entregar nuestro trabajo a quienes Muy bien Muy bien Trabajar también la retroalimentación Estando más informado Porque falta mucho Muy bien Todo bien Pues llevar el orden en el trabajo Según se esté realizando en el equipo, ¿no? Y sobre todo llevar el orden Y que todos aprendamos los mismos conocimientos para ser más eficientes Ok, muy bien Conocer las cooperaciones de cada área para apoyarnos en caso de ausentismo y responsabilizarnos de nuestros trabajos Excelente, muy bien Una vez la cinta, Javier Tener un poquito más de criterio Pues de saber No todos sabemos usar alguna herramienta Que otros saben Pues si también Tener más conocimientos en el área Lo que se utiliza ahí Perfecto Que todos sepan lo mismo Muy bien Comunicar los aprendizajes de cada uno a sus compañeros Comunicar los aprendizajes de cada uno a sus compañeros Excelente Muy bien